¿Qué tal señores? Soy Omar García y en esta ocasión fíjense que me vine a un lugar donde al parecer ustedes dirán ¡Ah! ¡Está en la nada! Pues sí, algo así. Fíjense que estoy ya en las afueras de Metepec y entre Atlimeyaya que es una junta auxiliar del municipio de Atlixco, pueblo mágico. ¿Pero qué es lo que hago aquí? Déjenme comentarles rapidísimo. Esta zona y este lugar se caracteriza y se ha hecho famoso por los avistamientos del fenómeno OVNI. Entonces, resulta que en este lugar se colocó un monumento. Justamente de este lado, como están en su pantalla viendo, está el monumento al OVNI. ¿Pero quieren saber un poquito más? Bueno, vamos, hay que subir y ahorita les cuento algunos misterios que hay en esta región para que vengan y disfruten, dense una escapadita aquí en Atlimeyaya. ¡Vamos a ver! Y ya subiendo, señores, justamente vamos a encontrar ahorita el OVNI. Digo, la subida no está, la verdad, complicada. Entonces, pueden ir y disfrutar también de toda esta planicie que tiene aquí entre Metepec y Atlimeyaya. Recuerden, punto Marconi. Y estamos ya aquí arriba, justo en el OVNI, en este increíble monumento que, aunque lamentablemente ya ha sido vandalizado, créanme, no deja de ser uno de los atractivos turísticos de esta zona y, sobre todo, no deja de tener la historia de esos avistamientos OVNIs. Pero les platico algo rapidísimo. Este OVNI fue colocado en los 90 y es que en esas fechas, más o menos, los pobladores de esta zona decían que en el cielo de repente se figuraban esferas luminosas, grandes, y ellos entonces creían que eran extraterrestres, que venían a vigilar lo que es la actividad del volcán y justamente también analizar la actividad o los movimientos humanos. Entonces, justamente este lugar es emblemático, es misterioso. ¿Por qué? Porque mucho turismo viene, inclusive hay zonas de cabañas en donde las personas pueden quedarse, los fanáticos sobre todo del fenómeno OVNI, se quedan para ver si en una de esas tienen el éxito y logran ver uno de estos fenómenos que tanto han llamado la atención para muchos. Así que yo los invito a que se den una vuelta, porque ¿qué creen? No nada más es esto. Ahorita les voy a decir por qué es tan bien conocido este lugar. Ahorita les voy a decir por qué es tan bien conocido este lugar. Y fue construido por un chileno. ¿Y qué ocupó de base? Bueno, ocupó un tanque de agua. Así que con ese tanque de agua y con esa imaginación y justamente colocarlo en el cerro adecuado, es así como se convierte el famoso cerro del OVNI. Aquí, en las orillas o en las afueras de Metepec y entre Tlimeyaya. ¡Guau! Está increíble, ojalá que se esté registrando con esto. Con tu cámara, dale. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está oscilando. Está como oscilando, ¿verdad? Sí, sí, se mueve, se balancea. Se está moviendo, se está moviendo. Parece un bólido. Y justamente les dije que había otro misterio en esta zona, Punto Marconi. ¿Qué es? Bueno, en esta carretera, un científico de la UNAM que se llama Norberto Gil Salgado, se dio cuenta que en esta zona hay cierto magnetismo. Y ocurren cosas un poco peculiares. Y es que tenemos una carretera en donde se supone que de aquel lado, donde están viendo en su pantalla, es una bajada. Caso contrario, estamos nosotros de aquel extremo de la subida. ¿Y qué pasa cuando se pone el coche, el auto, en punto muerto? Vamos a ver. Miren, les voy a explicar. Pues resulta que todo... Dicen que todo lo que sube tiene que bajar. Y se supone que si está todo hacia abajo, la inercia del vehículo es irnos hacia abajo. ¿Qué pasa cuando lo ponemos, señores, en punto muerto el vehículo? Simplemente el coche empieza a irse hacia atrás, hacia atrás y hacia atrás. Chequen nada más esto. Misterio, enigma, magnetismo, no lo sé. Lo que sí es que es impresionante esto. ¿Qué tal? Y cada vez agarramos más vuelos, señores. Eso es el punto Marconi. ¿Qué tal, eh? Nos fuimos hacia atrás, bueno, hacia arriba en lugar de irnos hacia abajo. Es una de las magias. Recuerden, uno de los siete lugares mágicos y misteriosos del mundo. Y ya me voy, señores. Yo me quedo aquí y sigo en el punto Marconi. Y mientras, continuamos con más Allá en Vive Mejor. ¡Vámonos!